Ordénese el cese de la medida poderesitiva de su arresto domiciliario y dispónese su inmediata libertad, debiéndose elaborar por secretaría el acta de caución pertinente y comunicando a la unidad número 4 del servicio penitenciario la soltura ordenada. Ese era el momento de la sentencia, así se retiraba la mamá de Giuliano Gallo, desconsolada por el fallo absolutorio. El crimen de su hijo no tiene responsables aún para la justicia. Se hace efectivo de inmediato el fallo del tribunal que entendió en esta causa y va Guido Bono a un paso de su libertad definitiva. Ella sin esposas inclusive simplemente se le ha trasladado para entrar en el departamento. Y varias asociaciones que durante todas las jornadas del juicio estuvieron en la puerta de tribunales, también hicieron oír su bronca por esta sentencia del Tribunal Criminal Número 1. Rodolfo Guido Bono no estuvo presente en el momento del fallo, tampoco el tribunal brindó los fundamentos por los cuales decidió absolver a Guido Bono que inmediatamente recuperó la libertad. Recordamos que estaba con un sistema de prisión domiciliaria que desde el día de hoy ha quedado sin efecto. Los incidentes se registraron entre familiares y amigos de Juliano Gallo y el personal policial. Dos personas están detenidas. Resultó herido el jefe de la policía distrital, Marcelo Bianchettín, con un fuerte golpe en su nariz. Esto ha ocurrido hace instantes en la puerta de los tribunales. Hasta ahora, dos detenidos por estos incidentes. Habíamos en el momento de mayor tensión cuando los efectivos policiales intentaban controlar a los manifestantes y estaban exaltados repudiando la decisión del tribunal. Uno de los detenidos es llevado por personal policial, algunos de Silín, mientras otros manifestantes intentan liberarlo en ese momento de detención. Que además generó un verdadero caos en el centro de la ciudad. No solamente por los incidentes, sino por el corte de calles alrededor de los tribunales. En una hora de máximo tránsito. Es la hora además de entrada de los chicos a colegio. Por eso había muchísimo movimiento en el resto de las calles, aglomeraciones de vehículos. Pero claro, la mayor tensión era aquí, en Estomba y Moreno. En donde todavía a esta hora hay tensión por el fallo absolutorio a favor de Rodolfo Yrogón. Recordemos que el crimen de Juliano Gallo ocurrió el 1 de febrero del año 2008 en la casa número 25 del barrio Micasita. Tenían 14 años, cabrón. Con todos unos hijos de punta. ¡Asesinos de mierda! ¿Qué sienten ustedes? Son fríos, loco. No sienten nada. Con el apoyo de algunos partidos de izquierda y otras organizaciones sociales, los familiares de Ido Bono se manifestaron inmediatamente luego de conocido el fallo del tribunal. ¡Gracias!